Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el taller del especialista. Hoy quiero hablar de la sierra circular, en qué tenemos que fijarnos al comprar una, para qué nos sirve y cuáles son los cuidados al usarla. La sierra circular es como la portátil de la sierra al banco, una que tenemos por ahí, porque la podemos llevar a todas partes, cortamos arriba un mesón, podemos hacer cortes verticales, en realidad es súper versátil, pero sirve exclusivamente para hacer cortes rectos de precisión en madera, en algunos plásticos y en algunos metales, como por ejemplo aluminio, dependiendo la sierra que le pongamos. ¿En qué nos tenemos que fijar para comprar una? Bueno, va a depender del trabajo que voy a hacer, ¿no es cierto? Pero necesitamos saber de la potencia de la máquina. Mientras más alto los watts, más potente es y me va a servir para trabajos más pesados. Entonces tengo que definir yo si soy aficionado, de repente la voy a usar en la casa, compremos una más liviana, no tanto watts. Si queremos hacernos profesionales, entonces vamos a algo más potente y nos va a permitir trabajar más tiempo, cortar palos más gruesos, otra cosa. La función de la sierra circular obviamente es cortar madera, metal o plástico, como dijimos, y tiene una serie de aditamentos que nos hacen que el corte sea más preciso y más seguro también. Se van combinando aquí las cosas. Por ejemplo, tenemos este de aquí, que lo que hace es inclinar el plano de corte y así entonces podemos hacer cortes que van de 0 a 45 grados. Después tenemos una cosa que es por seguridad, que es esta placa que va acá, que es la que cubre la hoja para evitar que por alguna cosa le metamos mano por ahí. También para entrar en el corte es bueno porque se va abriendo de a poquito a medida que nosotros vamos avanzando. Después la otra cosa que tiene es que podemos mover esta placa de apoyo, que es la que permite que mostremos más o menos sierra al momento de cortar. Eso significa que vamos a cortar un palo de este grueso, por ejemplo, tenemos que sacar toda la sierra. Pero si vamos a cortar una tabla que tiene, o sea, un centímetro, tenemos que mostrar menos sierra, por lo tanto, hacemos un corte más seguro. También tiene un botón aquí que se aprieta y eso hace que se trae el disco al momento en que tenemos que cambiarlo o tenemos que afirmarlo de frentón. Ah, y lo último que se me olvidaba, tenemos esta guía que se introduce acá y que es una guía que nos permite ir siguiendo una línea lo más recta posible, es para hacer un corte más preciso. Normalmente esto es apoyado contra el borde de la tabla que uno quiere cortar y así evita este movimiento. Algunos consejos de seguridad para que cuando usemos esta máquina no tengamos accidentes que lamentar. Punto uno, fijémonos de que el disco está bien firme, o sea, ya lo tenemos instalado, apretamos bien esto, entonces eso ya está claro, el disco está bien puesto. Después, antes de empezar a manipularlo de frentón, pongámonos lentes protectores, anteojos protectores para la vista, para los ojos y guantes. Hay algunos que dicen que con las herramientas no hay que usar guantes porque uno pierde precisión, pero yo prefiero usarlos porque la sierra siempre va a cortar un pedazo de guante antes que un pedazo de dedo, entonces uno alcanza a reaccionar. Bueno, vamos a la prueba, vamos a cortar un pedazo de tabla. Ya la tenemos bien asegurada, esto no se mueve. ¿Qué es lo que viene ahora? Ver cuánto es lo de sierra que vamos a dejar expuesto. Entonces lo que hacemos es levantar la sierra, ahí. Entonces así exponemos menos y corta justo. Nosotros tenemos aquí una marca, ¿no es cierto? Y tenemos que tomar una decisión en algún minuto, si vamos a ir por el lado de allá de la línea, por el lado de acá de la línea, o exactamente por el centro. La sierra normalmente come casi 3 milímetros de madera, o sea, si nosotros tenemos un metro acá, cuando la tengamos cortada, si no nos fijamos en ese detalle, vamos a tener 99,7 en definitiva, por lo tanto nos va a quedar chico. Esa es una cosa que uno tiene que practicar y tiene que conocerla al momento de cortar. Y una vez que toma la decisión, entonces tiene todas esas cosas listas, levanta esto, apunta, hace una marquita y empieza a cortar. Bien, ya sabes, nunca guarde las herramientas sucias. Límpialas bien, sopletelas, si es que tiene un compresor, y en un lugar seguro para que no esté cerca de los niños. Apenas puede, enséñale a los niños a usar las máquinas. Hay un montón de contenido como este, así que usted puede hacer un montón de cosas en su casa, ya sabe, en el canal de Zodimac en YouTube. Usted busca lo que quiere, lo encuentra, se suscribe, activa la campanita, y todo ese contenido que nosotros vamos generando para usted, le va a empezar a llegar ahí, de primera. Así que, páselo bien, esta herramienta es un infaltable en el taller del especialista. Así que nos vemos en otro lugar por ahí, ya sabe, que les vaya muy bien. Chau amigos. Chau.